Con tanta gente que ha trabajado conmigo, nunca he tenido un problema legal más que hasta ahora. Adrián Uribe, reconocido actor y comediante, finalmente rompió el silencio en relación a la demanda que enfrenta por parte de un grupo de músicos que alegan haber sido despedidos de manera injustificada. Esta noticia ha causado revuelo en los medios y entre sus seguidores, ya que es la primera vez que Uribe no esconde sus problemas económicos. ¿Me embargaron la casa? Hubo una solicitud, pero no. El comediante habló sobre el tema durante la alfombra roja de la obra teatral Amor sin Barreras. En sus declaraciones mencionó que sus abogados están trabajando para resolver el asunto legal, que data desde 2016 y que involucra a sus ex músicos. Afirmó que siempre ha sido una persona justa en sus relaciones laborales y que hasta ahora nunca había enfrentado un problema legal de esta magnitud. Cuando se le cuestionó la cifra por la cual se le está demandando, Adrián Uribe negó que se trate de una cantidad millonaria, a pesar de que algunos medios informaron que la suma ascendía a más de 6 millones de pesos. Además afirmó que no dará menos ni más de lo que corresponde. Por otro lado, también se habló de la incautación de una de sus propiedades valuadas en más de 100 millones de pesos. Sobre esto, Uribe negó categóricamente que esté viviendo una situación así, pero aclaró que sí hubo una solicitud para embargar. De igual manera, se le preguntó la cifra por la que se está demandando, ya que el programa de espectáculos en YouTube, Chisme No Like, dijeron que se trata de una cantidad de 6 millones 341 mil 849 pesos que tendría que pagar a sus ex empleados. También se señalaba que se le embargaría otra de sus propiedades con un valor de 2 millones de pesos, pero el actor negó que se encuentre atravesando algo por el estilo. Se está arreglando, los abogados están arreglándolo y todos esperemos salir bien librados. En resumen, Adrián Uribe abordó la situación con tranquilidad y confianza en su equipo legal. Aunque enfrenta este problema legal, dejó claro que siempre ha sido respetuoso y justo en sus relaciones laborales y espera resolver este asunto de manera satisfactoria. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Sergio Mayer reacciona al rechazo de Wendy para ser su manager. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.